presentado en parte por Nissan, compra en eligenissan.com hoy Saludos sean todos y todas, bienvenidos una vez más a Pachanga Latina, hoy un Pachanga Latina sumamente especial y es que estamos en la alfombra roja del release de la revista Original Living Magazine by Isabel López, compañero bienvenido Claro que sí, feliz y contento de compartir una vez más con nuestros pachangueros este maravilloso lanzamiento de Original Living Magazine en su edición Primavera-Verano 2019 Así mismo es y Pachanga Latina como siempre dice presente para llevarles a ustedes todos los pormenores cada uno de los invitados especiales, además estaremos conversando con su editora Isabel López también la artista invitada que es sorpresa que estará engalanando la portada de esta edición Claro que es un trabajo maravilloso que realiza Isabel con unas grandes celebridades también invitadas y vamos a estar compartiendo con cada uno de ellos esas impresiones maravillosas que se llevan de Original Living Magazine Así mismo es, así que usted siéntese a disfrutar, eso es Pachanga Latina que apenas empieza, somos su team Pachanga Latina Yo estoy pa' viajarla, pa' parrandiala y no restala Si tú quieres conservar mi amistad te pido un favor No me hables de amor, que yo no quiero oír eso Soy de lo que es perfecto Así yo vivo feliz y mucho más contento Amor, que yo no quiero oír eso Continuamos en esta noche mágica, maravillosa con Isabel López en Original Living Magazine Me encuentro con otra más estrella de aquí de Bozo, Alberto Vasallo Bienvenido Alberto ¿Cómo estás? Y me encanta verlo a ustedes por acá también, me encanta Felices y contentos de estar en un evento como este y apoyando a nuestra querida Isabel López Cuénteme Alberto, ¿qué trae Alberto? ¿Qué espera de este lanzamiento? Bueno, yo siempre me ha gustado apoyar a nosotros el periódico, a Isabel porque creemos lo que ella representa para la comunidad Entiendo bien su misión de crear algo diferente, único Estuve con ella en Miami cuando estuvo en Miami Así que la familia Vasallo, el periódico El Mundo siempre estamos orgullosos en apoyar a nuestra amiga Isabel y su gran revista Claro que sí, sí, estuvimos por allá en Miami disfrutando del lanzamiento Ahora nos toca aquí una vez más y esperar a ver qué va a pasar Ahora Alberto, sabemos que ustedes tienen por ahí Hablan un poquito de la feria que se aproxima este 28 de marzo Claro, tenemos la feria de trabajo, ya son 15 años Van a haber más de 20 mil trabajos hoy, solamente un empleador tiene 5 mil Pero esperamos más de 40 compañías, más de mil personas, la entrada es gratis Siempre me satisface cuando me encuentro alguien en la calle que me dice que encontró un trabajo o una carrera en una de esas compañías gracias a nuestra feria Así que es el 28 de marzo gratis y esperamos que pasen por allá Si conoces a alguien que necesita un trabajo, una carrera, que por favor pasen por allá Y estoy casi seguro que ya empezaron los preparativos para el Lasting Festival Claro, 4 de agosto, 4 de agosto las estrellas lo anuncian en una conferencia de prensa en mayo Ya estamos trabajando en eso y claro, ustedes siempre están en primera fila Claro que sí, como en primera fila estamos con este lanzamiento de la revista Olivia Magazine Y continuamos con muchísimo más de Pachanga Latina Yo estoy pa' viajala, pa' parrandiala y no restala Si tú quieres conservar mi amistad te pido un favor No me hables de amor, que yo no quiero y eso Soltero estoy perfecto, así yo vivo feliz y mucho más contento Amor, que yo no quiero En Unidos contra el Cáncer sabemos que cualquier avance Toca la pelota, se vino al corredor y quieto Puede cambiar vidas Visita UnidosContraElCáncer.org Yo estoy pa' viajala, pa' parrandiala y no restala Si tú quieres conservar mi amistad te pido un favor No me hables de amor, que yo no quiero y eso Soltero estoy perfecto, así yo vivo feliz y mucho más contento Seguimos con mucho más de Pachanga Latina en esta edición especial Y es que estamos celebrando la portada, la nueva temporada de Original Living Magazine de Isabel López En estos momentos tengo en mis manos uno de los ejemplares Y engalana esta edición, Natacha Domínguez, actriz venezolana, radicada en los Estados Unidos Y que ha protagonizado muchísimos proyectos y nosotros estamos aquí diciendo presente Apoyando esta nueva edición de antemano Queremos agradecer a Isabel López y a todo el equipo de Original Living Magazine Por este excelente trabajo porque cada edición nos entregan un trabajo comprometido Con la calidad y con el gusto popular de su gente que siempre espera la nueva edición Seguimos con las imágenes de esta edición Lanzamiento Alcumbra Roja, Original Living Magazine Adelante Seguimos con mucho más de Pachanga Latina Y nos engalana con su presencia Ceci del Carmen Quien se ha convertido en la hoax por excelencia de este tipo de actividades Estuviste también en la edición pasada de Original Living Magazine Donde estuvimos disfrutando de Marjorie de Sousa En esta ocasión Natacha Domínguez ¿Cómo te sientes eso? Me siento muy feliz y la verdad es que especialmente en este momento Mi querido, de que Venezuela está pasando por una situación tan delicada Saber de que Venezuela es un orgullo para Latinoamérica Y Natacha no es la excepción Así es que me siento muy feliz y muy honrada de ser parte de esta actividad Y la verdad es que de que Isabel tome en cuenta Y logre reconocer el talento Eso no viene de cualquier persona Eso es un regalo y un don de Dios Felicito a mi querida Isa Y la verdad a todo el equipo detrás de ella Porque sabemos que detrás de una gran mujer Está un equipo ganador y me siento muy contenta Y gracias a ustedes por siempre estar apoyando esta actividad Claro que sí, siempre en cada edición La revista nos ofrece algo impactante, algo diferente En esta ocasión, ¿qué fue lo que más te llamó la atención y lo que más te gustó? Mira, lo que más me ha encantado es Y no es por ser, como dicen en inglés, cliché Pero lo original que es mi Isa Ella siempre está innovando Y estos diseños, la verdad es que Le digo, han marcado la diferencia Claro, porque es un poco difícil cuando se hace un trabajo como este Y quizás no caer en lo repetitivo Cuando se tienen diferentes portadas, diferentes ediciones Y siempre brindarle al público algo diferente Pienso que ahí está lo difícil Pero sin embargo, es lo que Isabel ha podido resaltar Que es muy original Así es, y ¿cómo te puedo decir? La gente me puede preguntar Me estaba preguntando hoy Ceci, ¿dónde puedo conseguir una talla en ese vestido para mí? Pero es original Solo hay un diseño No hay dos Solo es un diseño Y eso es lo que marca la diferencia en Isabel original Seguimos con mucho más Soy parte integral de la columna de moda de la revista Original Living Magazine Bueno, y en esta edición le traemos sorpresas Y hablo de la magia de la moda Porque hemos visto en todas las temporadas Especialmente en la temporada de invierno Cómo se rompieron los códigos de la moda ¿Qué te ha parecido el evento, el engranaje Y todo lo que has podido ver esta noche? Me gusta mucho que la comunidad latina en Boston En realidad está unida Y nos apoyamos Es muy importante que la gente asista a este tipo de eventos Porque aquí realzamos Lo que en realidad somos nosotros Somos latinos Y tenemos que marcar la diferencia En una ciudad, en un suelo anglosajoso Seguimos con mucho más de Original Living Magazine Y por supuesto a través de Pachanga Latina Usted que no estuvo presente Tiene la oportunidad de poder disfrutar de esta majestuosa actividad Muchas personas queridas, muchas caras conocidas Que vienen a apoyar y también a compartir y disfrutar con toda su gente Y excusenme la interrupción Pero yo quiero que ustedes me digan Cómo la están pasando en esta noche majestuosa Excelentemente bien Con todo el glamour Y el cuidado que Isabel le pone a todos sus eventos siempre Y con la excelente conducción tuya En compañía de amigos tan entrañables y elegantes Cómo no pasarla bien en esta noche Asimismo es César ¿Qué tal te ha parecido esta nueva edición de Original Living Magazine? Como siempre Isabel nos deja con la boca abierta Me encanta la edición de ella hoy Que se concentró más en lo latino La mexicana me encantó La fotografía, las modelos Espectacular Muchas gracias Seguimos con mucho más de Pachanga Latina En Unidos contra el Cáncer sabemos que cualquier avance Y toca la pelota Se vino al corredor Y quieto Puede cambiar vidas Visita unidoscontralcancer.org Yo estoy pa' viajala Pa' parrandiala Y no restala Si tú quieres conservar mi amistad Te pido un favor No me hables de amor Que yo no quiero y eso Soltero estoy perfecto Así yo vivo feliz Y mucho más contento Amor Que yo no quiero y eso Pachanga Latina está brillando Con la presencia de grandes De la industria del entretenimiento Paolo Di Baldi Reconocido estilistas de las grandes estrellas Y también nuestra querida Ceilín Participante de nuestra belleza latina VIP Bienvenidos a Pachanga Latina Hola muchas gracias Pero nuestra belleza no fue VIP Nuestra belleza en su renglón original Fue un honor representar a mi República Dominicana Muchísimas gracias por tenerme en Pachanga VIP Y estoy feliz de estar aquí con mi amado Paolo Mi mentor Mi padre Mi todo Yo contentísimo que siempre estoy apoyando a Isabel Porque Isabel es una ciudadora que amo Es una gran amiga Hayley, primera vez en la ciudad de Boston ¿Qué tal la experiencia? Primera vez en la ciudad de Boston Me he parecido maravillosa Linda Yo Sabes, venimos de Nueva York Es una ciudad super grande Pero me parece muy hermosa la ciudad de Boston Ahorita le decía a Paolo Downtown Boston es hermoso Me encanta, así que invítenme a donde vamos Porque es una pachanga, ¿verdad? Claro que sí, vamos a pachanguear Pero antes tengo que preguntarle ¿Qué le ha parecido este lanzamiento De Original Living Magazine en esta nueva edición? Bueno, a mí en lo personal me ha parecido muy bonito Porque está inspirado en lo que es Frida Carr Una mujer que empodera a las mujeres Y que nos enseña que nosotras sí podemos Y ha sido un mensaje muy bonito A través de sus hermosos diseños Yo contentísimo Yo soy casi hijo de Boston Por favor de amor Seguimos con mucho más de Pachanga Latina Y nos engalana con su presencia Una venezolana Que grita a viva voz Viva Venezuela Hoy nos acompaña en Pachanga Latina La modelo y actriz Orgulloso de tenerla Natasha Domínguez Bienvenida Ay, muchísimas gracias Muchas gracias Estoy súper feliz De venir a Boston Primera vez que vengo por trabajo Gracias a Dios Había tenido la oportunidad de estar acá Y conocer un poquito De lo que es esta hermosa ciudad Nosotros estamos felices De que estés en Boston Y le damos la bienvenida Casa llena de acalorreados Y no de mejor manos Que de Isabel López Así es, así es Realmente ha sido una producción espectacular No sé si ya tuvieron chance De ver parte de lo que fue la producción En la revista Pero en México fue apoteósico O sea, imagínate estos atuendos Paseando por toda la calle Reforma Fue increíble La gente se metió en el papel De hecho, una de las fotos las hicimos Con un trabajador que limpiaba zapatos Y el señor pasó con nosotros Súper felices Ahorita estoy de hecho en México Grabando un proyecto Que pronto van a ver por las pantallas De Univision El Último Dragón Se llama Hablando de proyectos Natacha Hablando un poquito Sobre tu carrera Sabemos que tiene una carrera Súper interesante Y excitante Sí, mira Mi carrera No te la puedo resumir toda Porque yo empecé a trabajar Hice mis primeros trabajos A los tres meses de edad En Venezuela Y después del Miss Venezuela Cuando tenía yo 18 años Me vine a Estados Unidos Y aquí comenzó mi carrera Como actriz Bueno Te puedo decir que estoy Súper honrada De todos los proyectos Y personajes que he tenido La oportunidad de representar Y cada vez más presente En las pantallas de Univision Entonces súper feliz Te digo Este proyecto Por ejemplo El que estoy actualmente Haciendo en México Es uno de los más ambiciosos En el medio hispano Con un elenco Una producción Todo impecable Grabamos en Japón En Madrid Y se vienen cosas Muy, muy interesantes Para este año Natalya ¿Cómo valoras tú La experiencia De haber trabajado Con todo este equipo humano De Original Living Magazine? Mira Ha sido increíble Estamos en una sociedad Que lamentablemente A veces cuesta Conseguir gente Que haga todo Con amor Con entrega Y eso fue un equipo Impecable La verdad Que desde el día uno Yo no los conocía Me entregué Porque me llegaron De una manera muy humana Y la conexión Que hicimos todos Estando en México Luego el recibimiento Aquí en Boston Bueno ya pudieron ver El tipo de evento La calidad De los diseños Todo está hecho Con mucho amor Todos los que formamos Parte de Original Living Hemos hecho todo Con el alma Y eso se refleja Así es Sabemos la situación Actual Que está atravesando Tu pueblo venezolano ¿Cuál es ese mensaje Que tú le envías A los venezolanos Que están allá Pero también A los que están aquí En los Estados Unidos Y quizás extrañan Y añoran Regresar a su país? Mira Es una situación Sumamente difícil Tanto para los venezolanos Que están allá Como para los que estamos afuera Es una situación Muy frustrante Porque no vemos Como una solución Pero siento que Cada vez estamos más cerca Y lo único Que puedo decir Yo llevo Hablando de política Desde que tengo Siete, ocho años Que entró esta revolución A mi país Lo único que podemos hacer Es mantener Esa esencia Del venezolano Y en vez de separarnos Unirnos cada vez más Porque estamos muy cerca Se siente que hay un cambio Tenemos A nivel internacional Muchos ojos Sobre nosotros Cosa que no se ve Visto en muchos años Entonces Nos tenemos que mantener Con mucha fe Muy unidos Y mantener esa esencia Especial que tiene El venezolano De siempre salir adelante Claro que si La fe mueve montaña Nosotros también Nos unimos a ustedes Los venezolanos Con esta causa Muchísimas gracias El placer es todo nuestro Te invitamos a que sigas Disfrutando de esta noche Que apenas comienza Sumamente mágica Y maravillosa Gracias Muchísimas gracias Un placer Y ustedes en casita Sigan con mucho más Todavía queda para rato Pa' Changa Latina Yo estoy pa' viajala Pa' parrandiala Y no restala Si tú quieres conservar Mi amistad Te pido un favor No me hables de amor Que yo no quiero Y eso Solta la ti perfecto Así yo vivo feliz Y mucho más contento Amor En Unidos Contra el Cáncer Sabemos que cualquier avance Y toca la pelota Se vino al corredor Y quieto Puede cambiar vidas Visita UnidosContraElCáncer.org Yo estoy pa' viajala Pa' parrandiala Y no restala Si tú quieres conservar Mi amistad Te pido un favor No me hables de amor Que yo no quiero Y eso Solta la ti perfecto Así yo vivo feliz Nos encontramos con la estrella de la noche Con la creadora de este maravilloso espectáculo Esta amante de la moda Una colección que me ha dejado la boca abierta Con nosotros Isabel López Hola, hola Un saludo para toda la gente hermosa Aquí súper feliz Contentísima de una celebración más De Original Libre Magazine Y con la compañía de ustedes dos Ni para qué decirlo Sandy, también tenemos que visitarla Por partida doble Por su cumpleaños Y por este magno evento Esta colección puesta en escena Felicidades Isabel Muchísimas gracias Tú sabes que siempre hacemos Muchas fiestas grandísimas Y este año no hubo celebración grande Por razones obvias Por el fallecimiento de mi papi No quiero hablar de eso ahorita Pero sí, vamos a tener otras oportunidades Pero hoy sí estamos celebrando la revista Celebrando y respetando lo que es el público De mi trabajo Porque en otro momento No hubiera hecho ninguna celebración Pero eso es parte de lo que es la comunidad Y hay que celebrar una edición más Y eso yo sé que es donde mi papi Se va a sentir muy orgulloso Me encanta escuchar eso Isabel, ¿cómo se inspira la cabeza de Isabel Para decidir qué tema va a traer para la revista Y todo este conglomerado de cosas espectaculares Que nos pudiste presentar el día de hoy? Yo hacía tiempo quería sacar una colección Inspirada en el Heaven Y porque estaba mirando Porque mi papi estaba enfermito Y siempre me ponía a mirar Cómo era uno mirar otra línea de colección Que no fuera como tan común Y entonces desde el año pasado comencé a trabajar Tengo una colección Esta colección se llama Heavenly Pero tengo una colección todavía más católica Como más con las vírgenes de Guadalupe Muy católica Esta es Heavenly Pero es Ready to Wear Y es una colección más fan La otra va a ser como really religious Y estoy bien enfocada en eso Y me enfoco en segundo sentimiento Yo creo que es como te sientes tu alma Como te sientes en las etapas de la vida Que lo que te va pasando Y a veces me siento así como triste Entonces pienso en los ángeles En las flores En todo lo que vimos hoy Y me gusta mucho Dulce Gabbana Entonces miro muchos videos de moda Y creo que esto es un honor a ser grande diseñador Que me encanta Y me inspiré en esa colección así muy espiritual Un poquito loca Pero como te digo Viene otra que no es tan loca Sino más así más exótica Sin duda alguna Y saber la colección Tanto como la revista Sin desperdicios Un espectáculo de inicio al final ¿Cuál es tu parte favorita de la revista? Esta que tú dices Me encantó Bueno mi parte favorita ahorita No te puedo decir cuál es Pero me gusta obviamente La edición que hicimos en México Y me gusta todo lo que es la colección de novias Para mí fue muy importante trabajar Con modelos de la casa Versace Y trabajar en esa fotografía tan de alta calidad Una producción altísima Con Life Style DuBrand Obviamente es lo más favorito De tener a Michael Cinco Que es un diseñador que se ha convertido En parte de la revista Para mí es un orgullo y un honor Poder contar con Michael Y obviamente la parte más triste Es la historia La cartita que le escribo Le despedí a mi padre Y lo que pasó en su partida Así que ahí pueden leer Todos los chismecitos Y todo lo que les traigo Que de corazón Nosotros nos sentimos orgullosos Isabel Y agradecidos de saber Que es parte de nosotros Que es nuestra Y hace un trabajo maravilloso Y pone el nombre de nosotros Los latinos Especialmente la mujer latina Muy en alto Y de nosotros las personas de Boston Muchísimas gracias Y yo me tengo súper agradecida Estoy súper agradecida Con todos ustedes Con Univision Con Pachanca Latina Con Hablemos Porque Francis es nuestro rey Y yo creo que sin él No pasaría nada de eso Porque eso es una familia Nosotros somos una familia Que trabajamos juntos Progresamos juntos Y traemos productos así bonitos Porque no son míos Son de todos los que trabajamos Behind en el proceso De lograr todo esto Al periódico El Mundo Que sin él tampoco Nada sería posible Así que aquí en Boston Somos una familia Que luchamos todos Por sacar Lo mejor de nosotros Como latinos Isabel La terminé de crear En dos semanas Y entonces estoy súper agotada Porque no he dormido Absolutamente nada Entonces vamos a ver Pero lo más posible Es que sí Isabel Agradecemos muchísimo Siempre la invitación Que tienes a nuestro espacio Y a todo el público de Boston Y ya para finalizar Quiero que le mandes un mensaje A cada una de las personas Que te apoyaron Como siempre en esta edición Y a todo el público Que está en sintonía Con Pachaca Latina Claro que sí Les agradezco muchísimo A todos mis amigos A mi familia Les agradezco a todos Y a cada una de las personas Que asistieron aquí Porque sin ellos nada Esto sería posible A los medios de comunicación Como les mencioné anteriormente Al Salón Zafar A Paolo Divaldi Que es la mano mágica Que pone hermosísima A todas esas modelos A Osmin del Salón Zafar A Alberto Basayo A todos los fotógrafos A todas las personas Que son Yo ya somos una familia Yo sé que se me quedaría Muchísimo No mencionarlo Pero somos una familia O sea que cada una De las personas asistentes aquí Tiene mi corazón Y mi agradecimiento Isabel Muchísimas gracias Por sacar unos minutos Para nosotros Informarnos de todo Lo que está pasando Y lo bueno que viene Con Isabel López Muchísimas gracias a ustedes Y siguen en sintonía Con Pachaca Latina Ya Isabel lo dijo Continúes en sintonía ¿Con quién? Con Pachaca Latina ¡Y siguen en sintonía! ¡Oh, bueno! Oh, bueno! ¡No! 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 Estamos muy agradecidos pero sobre todo felices de haber estado siendo partícipes de esta hermosa actividad de la nueva edición de Original Libby Magazine, pero lamentablemente tenemos que despedir. ¡Claro que sí! No nos despedimos Sandy, nosotros nos dejamos hasta aquí, continuemos tú y yo en la Real Pachanga de Oliver, la Libby Magazine, en su puesta en escena Primavera-Verano 2019. Así mismo es, y hasta la próxima semana en una nueva edición de Pachanga Latina. ¡Gracias! Dándole conmigo. Every time, we'll always love you. I will always love you. Yes, 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 yes.